Atención F2A, atención F2B, atención F1, F3, F4. ¿Y cuáles son los F4? Los hermanos de ciudadanos estadounidenses. ¿Y cuáles son los F3? Los hijos casados de los ciudadanos estadounidenses de Norteamérica. ¿Y cuáles son los F1? Los hijos... Los F3 son los hijos casados de ciudadanos. Los F1 son los hijos solteros de ciudadanos. Los F2B son los hijos solteros, por supuesto, de residentes mayores. Los F2A o F21 o F22 son los hijos de los residentes menores de edad y esposos de residentes. Esos son los F2A, F21 o F22. Esposos e hijos menores de 21 años de residentes. Atención. Si usted completó su proceso con el NBC, National Visa Center, Centro Nacional de Visas, entre agosto y septiembre del 2020, prepárese porque usted recibirá su cita a Dios mediante en octubre o noviembre. Repito, si usted completó su caso entre... Entre septiembre y octubre del 2020, agosto, perdón, agosto y septiembre del 2020, prepárese a recibir su cita para el mes de octubre o el mes de noviembre de este año 2022. Y las personas de octubre, pues podrían recibir la cita ya por ahí por diciembre. Eso es lo que yo más o menos tengo entendido de que a esas personas le van a llegar esas citas. Saludos, buenas. Hola. Buenas. Dígame, mi líder. Sí, mi líder. ¿Cómo está usted? Bendiciones para usted. Gracias a Dios. Bien, mi hermano. ¿Y usted? Bien, por la gracia de Dios, líder. Líder, yo quiero hacer una pregunta. Sí. Yo soy F1, aprobado el 27 de agosto de 2020. ¿Cómo está adelantado? ¿Usted cree que yo me iré este año? ¿Usted es de agosto? De 2020, aprobado el 27 de agosto de 2020. Claro, mi líder. Claro que sí, mi líder. Eso es lo que estoy hablando ahora mismo. Bueno, a propósito, estoy hablando de eso. Que las personas de agosto y septiembre podrían recibir cita entre octubre y noviembre de este año. Correcto. Ok. Una pregunta. ¿Llegaron de F1 en el mes de agosto? ¿No han llegado todavía así? Sí, de agosto no, mi hermano. Cuando lleguen, te lo voy a decir. Están llegando muchas citas, de junio y julio todavía, ahora mismo en el mes de septiembre. Junio y julio. Ok. Muchísimas gracias, mi hermano. Bendiciones para ti. Dios me lo bendiga. La gente de junio, señores del 2020, esposos de residentes e hijos y demás categorías, estaban quejando porque solamente estaban en julio. Muchísimas citas, un montón de citas para todos llegaron en este momento. Desde el día de ayer y el día de hoy, a todas esas personas. Así que esas son muy buenas noticias. ¡Saludos buenas! Licenciado, yo tengo un caso desde el 2020 en migración todavía, una petición de mi esposo y todavía no me la han aprobado. Desde el 2020, eso es, eso es así, mi amor. Dinero. Tiene muchos atrasos, sí. Sí, sí, tengo clientes que han pasado por mi oficina y le hemos escrito correos a inmigración y ellos lo que dicen es que su caso está dentro de los tiempos normales de procesamiento. Así que vamos a tener un poquito de paciencia, mi amor, porque según California, que dura 25.5 meses y ya usted me está hablando a mí que tiene casi 29 meses, ¿eso es correcto? Sí, correcto, sí, de enero del 2020, 28 de enero del 2020. Sí, mami, un poquito de paciencia, no tiene que escribirle porque ya yo lo he hecho por usted con otros casos que son de esa misma categoría, de ese mismo año y están en California como el suyo, ¿correcto? Sí, yo le escribí y ellos me dijeron que no le volví a escribir, entonces cuando yo entro me ponen que lo más pronto que puedo hacerle preguntas es el 14 de octubre. Eso es correcto, mi amor, significa que el 14 de octubre, antes de esa fecha, ellos podrían aprobarle su caso ya, mi amor, porque esa es la fecha que ellos tienen para aprobarle el caso. No está atrasado, dicen ellos. Sí, eso me dijeron en el correo que me enviaron. Y sí está atrasado, pero ellos dicen que no. Entonces, mi amor, nada, tranquila y un poquito de paciencia. Ok, muchas gracias, muchas bendiciones, felicidades por su programa. Gracias, mi amor, a tu orden. Gracias, mi reina. Señores, seguimos. Unesca Osorio nos hace un superchat, pero no esa es la pregunta. Por favor, Unesca, haga su preguntita. Señores, pueden hacer los superchats también. Las personas que quieren que les revisemos sus casos, lo pueden hacer a través de superchat y nosotros con mucho gusto. Además, cualquier persona que quiera una pequeña evaluación sobre visa de turista o también, pues, personas que tengan cita consulares, si quieran hacer algunas preguntitas sobre las que hacen en el consulado, también nos pueden llamar, porque estamos en vivo, señores, para el mundo. Y esto es completamente gratis. Aproveche, porque en la oficina cobramos. No muy caro, pero cobramos. Así que ya lo saben. Saludos, muy buenas. Buenas noches, licenciado. ¿Todo bien, mi hermano? Licenciado, una joven que está haciendo pedida por su padrastro ciudadano norteamericano. Ella fue pedida, tiene la edad, en el momento de la petición, de 14 años. ¿Usted cree que entre como ciudadana? Ok, vamos a repetir la historia, mi Lidia. Una joven que está pidiendo, está haciendo pedida por su padrastro. Una menor de edad está haciendo pedida por el esposo de su madre. Él es ciudadano norteamericano. Sí. Tienen posibilidad de adquirir la ciudadanía por la edad. He escuchado a algunas personas diciendo que hay una ley donde, dependiendo de la edad que se hizo la petición, tiene posibilidades de solicitar a la ciudadanía automáticamente. Eso es. Esa ley es para los hijos, no los hijastros, hermano. Para los hijos. Ok, entonces no apliquen el caso porque es el padrastro. Es el padrastro, ese no es su papá. Es para los hijos de ciudadanos que no aplican para un reporte consular de nacimiento, sino que el papá lo tiene que pedir como residente. Y desde que entran, pues, adquieren la ciudadanía automáticamente a Estados Unidos. Ok, porque es un caso peculiar. O sea, la joven es una nacional haitiana. Y le quería hacer una pregunta un poquito peculiar. Sé que es una, pero ya para no quitarle mucho tiempo. Ella tiene su pasaporte vigente y todo en orden, pero no tiene una visa dominicana. ¿Usted cree que eso pueda afectar el día que tenga cita, ir con el pasaporte que no está debidamente visado? Ella es haitiana, pero vive en República Dominicana. Sí, señor. Ok, su caso está transferido para República Dominicana. Lo van a trabajar aquí. Sí, señor. En la página, el CAC, el portal dice Santo Domingo. No hay problema, hermano. Allí que se va a mandar. Ella va con su pasaporte haitiano porque ella es haitiana y reside aquí. No, yo entiendo, pero lo que digo, al no tener visa puede causar una mala impresión o causar un problema. Al no tener visa de República Dominicana. Sí, señor. Ella está irregular aquí. Ella está irregular. Sí, debería, mi hermano. Deberían. O sea, debería estar legal en el país. Residir legal. Ok, ok. Nosotros no trabajamos procesos dominicanos, pero esa parte sí hay que manejarla con pinza, mi líder, porque debería estar legal para ella. Para ella era el consulado decir que sí, que tiene un estatus aquí. Tú ves. Lo más conveniente era haberlo hecho en su país. Como ella no está aquí, no está legal, sino, o sea, está irregular. Porque legal, ilegal no, sino irregular. Correcto. Eso era lo más aprobado. Muchas gracias. De todos modos, yo tengo pendiente para hacer una cita con usted, porque son sin número de preguntas.